muy buenas bienvenidos a apa blogs con hasta hoy es el primer vídeo del año estamos a 2 de febrero pero por fin tenemos nuevo vídeo no he parado vale también he estado recopilando un poquito de productos nuevos tengo varias sorpresas además quería que el primer vídeo del año fuera el reto de coca-cola vale pero aún no me ha llegado el paquete de coca-cola por lo tanto hoy os traigo donuts cookies and cream vamos a probarlo vale a ver qué tal estos nuevos donuts cookies and cream en nada es san valentín no sé si este año donut sacará algo de san valentín espero que así así puedo regalar algo venga vamos a ver eso es el primer vídeo del año este año portaventura cumple 25 años y portaventura ya ha presentado muchas de las novedades de esta temporada no hay montaña rusa no hay una gran atracción pero sí cabrán muchas cositas atentos a mis redes sociales porque os iré desvelando los las próximas novedades venga vamos a abrir este donuts cookies and cream es eso en como son empresas diferentes no han usado la marca oreo pero si os fijáis aquí son trozos de oreo deben ser del hacendado venga va como siempre que la costumbre no se pierde es que bien huele a ver las oreos yo tuve una época que comía un montón de oreos después lo dejé y ahora lo que como es mucho el mcshake de oreo de mcdonalds y pero bueno vamos a ver aquí tenemos el donut mirad lo que bonito y vamos allá relleno de crema está bueno mirad se me está cayendo un montón de chocolate madre mía me voy a poner así porque si no la voy a liar está buenísimo pero buenísimo me encanta cuando el chocolate no se rompe del medio después me queda el aro de chocolate me he manchado con tanta barba voy a parar está buenísimo siempre os digo cuando pruebo donuts cuando llevan cosas duras de chocolate no me gusta problema que está no lleva cositas de chocolate no perdón cuando llevan cositas de azúcar duro a mí no me gusta pero esto es galleta vale y la crema de dentro está buenísima pero buenísima sabe a oreo vale y a este donut le pongo un 10 ¿por qué? porque está buenísimo nada eso apartamos ya el tema donut y deciros eso que en mis redes sociales podréis ver seguidme en mis redes sociales podréis ver las próximas novedades del 25 aniversario de PortAventura World ¿qué más? el reto que me ha hecho Coca-Cola con el reto del sabor de Coca-Cola que ya veremos a ver cuando me llega el paquete con las Coca-Colas y después tengo otro vídeo de una novedad de Kinder que tiene muy buena pinta hace tiempo os hice el vídeo del Kinder Duplo o Ferrero Duplo ahora no me acuerdo cómo se llama y ahora este año ya se ha vendido mucho pero yo me avancé mucho bueno chicos y mirad qué sudadera en Pull&Beat al 66% de descuento soy el butanero de Hawkins me encanta super naranjita y nada eso que tenemos nuevos vídeos y que dentro de nada llego ya a los 100 vídeos de APA Vlogs que hay polvo nos vemos en el próximo vídeo APA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!